Bienvenidos a Healthify My Life. Soy Healthify Corsoraida. Bienvenidos. El día de hoy es el día de vainitas. Estamos cosechando vainitas que están a punto, que están maduras, que están en el momento preciso. Este es un día ideal, no hay lluvia, no hay nada más que nos impida hacer la cosecha del día. Y estamos aprendiendo aquí cómo recolectar todo. No es muy difícil, lo único que tenemos que hacer es cortar de a pocos y luego vamos a tener la cosecha para poder congelarlo o hacerlo instantáneamente, organizar una barbacoa, como queremos. Comencemos ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Puedo ir más o menos? ¿Cómo se llama? ¡Tienes un desastre! ¡Tienes un desastre! ¡No, no, no, no. ¡Completa un desastre! ¡Muy bien!